bueno mi gente vamos por aquí a salir a la tienda china que está ubicada en la salida santo domingo hay pero san francisco está muy moderno mire mire cómo está san francisco de macorris venimos como el que viene desde los rieles porque venimos al próximo el capacito del capacito pasamos los rieles ahora venimos a donde está la entrada de los rieles y ahora vamos a enmarcarnos a la salida de santo domingo la gente van rápida rápida en velocidad rápida los motoristas quieren llegar quieren llegar a sus destinos mire mire que edificación mi gente mire la edificación que tiene san francisco de macorris otra edificación de san francisco de macorris así está san francisco mi gente bueno las edificaciones son aquí de prestigio porque esta zona pertenece a los hijos de papi y mami nos enmarcamos a la salida santo domingo estamos próximo a la salida santo domingo donde están ubicadas las tiendas chinas burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos los rayos solares la contraluz donde están ubicadas esas palmas bueno negocio es importante de san francisco de macorris miren observen y sería los martir los mártires esta es la avenida los mártires o cero en mi gente esto está ubicado aquí en la salida santo domingo pizzería los mártires próximo a la avenida los mártires en san francisco de macorris bueno san francisco tiene edificaciones importantes en esta zona ahí 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 miren observen las edificaciones de san francisco de macorris adiós tienda china esta es la salcedo no entro porque voy de pronto vamos rumbo a la salcedo para bueno vamos a ver si entramos por aquí por esta zona para poder dar con la tienda china bueno las edificaciones señor la cámara se me está moviendo se está moviendo la cámara miren las edificaciones de san francisco de macorris así está san francisco de macorris en este momento mi gente estamos próximo al cuartel de la policía nacional observen mi gente cómo está el tránsito en este momento en la proximidad desde el cuartel de la policía la avenida a santo domingo salida santo domingo one more bueno esos son los vehículos parqueados del parqueo de one more así está one more en este momento mi gente le mantendremos informado de todo lo que ocurre aquí en san francisco de macorris en cuanto al tránsito vehicular y peatonal así está one more en este momento mi gente en san francisco de macorris supermercado juan economiza su dinero al comprar visitando el supermercado juan supermercado juan deliveries y mucho más avenida caonabo 146 san francisco de macorris san francisco de macorris teléfono ocho cero nueve dos noventa veinticinco ochenta y tres tu lugar de confianza supermercado juan 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 observen mi gente observen mi gente como está ahora ese camión llevaba unos materiales y cayeron ahí en la plena pista esta es una pista muy transitada muy transitada y la precaución es importante es mejor precaver que lamentar recuerden mi gente que mejor precaver que lamentar ya estábamos en san francisco de macorís próximo a la sirena en la zona de guisa estamos en la zona de guisa san francisco de macorís y hay que tener precaución al manejar al conducir atención vigente los vigentes de la república dominicana que conducen vehículos son muchos son muchos y vigente los eeuu cuando vienen aquí a san francisco de macorís y vienen aquí a la república dominicana tener precaución miren este es el puente que viene para la ciudad verdad ahí estaba el puentecito un puente pequeño de poca amplitud verdad ese es el puente verdad que está próximo como el que viene de la sirena paranagua donde está la compañía de tres la codal la codal donde está la codal mi gente el puentecito que vimos que vimos hace un momento de un puentecito de poca amplitud pero está en la zona de la codal mira que está guisa esta zona se llama guisa que guisa pasando por guisa mi gente ahora estoy pasando por guisa 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 bueno guisa san francisco de macorís estos son los vehículos que van en dirección al municipio de nagua y otros municipios pimentel villarriba arenoso sánchez samaná como tú y nosotros venimos desde construir ya haciendo entradas a san francisco de macorís observen mi gente burgos mi sitio orienta mi canal tu ganar y el canal de todos ahí está la mire conserva mi gente la amé no sabemos porque el motorista no lleva casco protector es posible que quieran pegarle una multa a cualquiera se le pega una multa a cualquiera se le pega una multa mi gente hay que tener cuidado bueno si usted puede defenderse de la amé defiéndase porque después que esa multa le cae a uno no es fácil no es fácil ya hay que ir al banco a pagar los impuestos a pagar la multa porque se le acumulan muchas multas muchas multas mi gente bueno hay edificaciones importantes que están en la parte de atrás verdad de esta vía aquí dice bienvenido a san francisco de macorís ahí está el letrano bienvenido que dice bienvenido a san francisco de macorís que está próximo a la sirena la sirena de san francisco de macorís hay pero la sirena tiene muchos negocios importantes tiene la sirena que comenzó en santo domingo pero ya la sirena ha ido y multiplicándose verdad ha ido al cibao la sirena de san francisco de macorís por aquí pasan muchos vehículos pesados también volteos camiones furgones bueno ya si estamos en san francisco de macorís en ruta larga en ruta larga pues venimos desde el municipio de cotui provincia sánchez ramírez haciendo entrada a san francisco de macorís salud especial para jose polanco jose polanco donde quiera que esté un saludo especial para ti un saludo especial para leo payano en jonker leo payano salud especial de este espacio son la gente que sigue en este canal voy a saludar también a charles zona digital este canal es tuyo charles zona digital activo activo como siempre en este 2024 charles zona digital vaya nuestro saludo para brayan produccion brayan produccion salud especial para ti vamos a llevar saludo también muy especial pero muy especial para el aventura tico el aventura tico hay pero cuánta gente tiene este canal cuántos seguidores cuántos suscriptores tiene este canal pasando ahora por la universidad 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 autónoma de santo domingo guas centro regional universitario curne miren observen la bomba esa es la bomba que está próxima a la universidad centro regional universitario curne a cualquiera se le canse el brazo y también el pie bueno esta es la avenida libertad de san francisco de macorris avenida libertad de san francisco de macorris ya si estamos en san francisco aquí vamos pasando ahora por el liceo nuevo liceo nuevo un poquito ahí de liceo nuevo bueno liceo nuevo de san francisco de macorris ubicado aquí en la zona de en la zona de aquí de del estadio del estadio verdad cuando viene del estadio la sirena para acá para para san francisco para el centro de la ciudad bueno quien falta por saludar ahora eh vamos a vamos a hacer memoria a ver quien falta por saludar a alguien importante que falta por saludar saludo para ardel y rosario ardel y rosario una de la vivienda de mil por mil de este canal saludo para el profesor adalberto paulino santo otro seguidor de este canal bien vigente vamos a dejar este reportaje hasta aquí hacemos una pausa y recuerden que llegamos a ustedes gracias a nombre del supermercado juan supermercado juan en la avenida caonabo 146 san francisco de macorris tu lugar de confianza en san francisco de macorris supermercado juan supermercado juan servicio de deliveries y mucho más en el supermercado juan atención de juan paulino propietario administrador que la pasen bien bendiciones de dios para todos aburabul y volveremos a encontrarnos en este mi canal tu canal y el canal de todos adiós adiós que la pasen bien aburabul en san francisco de macorris supermercado juan economiza su dinero al comprar visitando el supermercado juan supermercado juan deliveries y mucho más avenida caonabo 146 san francisco de macorris teléfono ocho cero nueve dos noventa veinticinco ochenta y tres tu lugar de confianza supermercado juan 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 es 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 y y y y y y y y Gracias por ver el video.